Y proceder se lo diré, soy de los llanos y me llamo Manuel Toco perder para aprender, matan a un hijo y matas por placer Los peperé y me las cobré, con ir a un plomo y los que no arayé Por solo él, si era el levante, seguro que suma, pero este es verde Es un perrito que traigo por ustedes Muchas gracias, plebe Me gusta mucho su música, pero les voy a dar un consejo Miren, cuando vayan a otro lado a tocar, toquen Pero lo que miren allá, allá que quede Y lo que miren aquí, aquí que quede Muchas gracias por el consejo, lo llevamos en cuenta Arránquense con la canción que me gusta Arre Y con la intención de poderlo atrapar Bajaron del pavimento, metiéndose al nido y buscando al halcón Quedándose con las ganas de ver al catorce pisar la prisión Al ver a los militares de frente a su troca Pensaba Manuel Aquí yo no estoy perdido Prefiero morir que dejarme aprender Con el motor que bramaba, le dio a su blindada y lograba cruzar Las rápidas de soldados y aparte polveados quedaron atrás Pasó lista su comando También reagropando todo su convoy Y al grito del M avancen Manuel y su gente desapareció El ave siguió en el nido Con el objetivo del área cuidar Con contra sin ley peleando Su vida arriesgando no había marcha atrás Los verdes querían revancha porque con su gente los hizo ver mal Tenían que empezar de nuevo porque les cambió de estrategia y lugar Lo intentaron, no pudieron Y un poco aprendieron como era Manuel Querían al halcón en jaula Pero eso ya nunca más se va a poder Lo intentaron, no pudieron